Tienes que salir, eso es lo que dicen Y nadie te pregunta si estás bien Vas contra la corriente Apretas los dientes Dibujando muecas que no están Todo se acomoda en el lugar En el lugar de siempre Pero ya no puedo ser el mismo Antes no ¿Cuánto hiciste ahí en tu cautiverio? Algo parecido Al ver en mí Lo estamos esperando Hace tantos años ¿Cuál era tu nombre otra vez? Todo se acomoda en el lugar En el lugar de siempre Pero ya no puedo ser el mismo Real vez no Se puede ser el mismo A pesar de todo A pesar de todo A pesar de todo A pesar de todo Porque ya quien quiere ser el mismo De antes Todo se acomoda en el lugar Ya, ha sido muy bien Eso es lo que ya se acomoda en el lugar